Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Y para todos aquellos condenados, que les gusta tomar agüita turbia, cumpa Los potas verdurr, con sentimiento, con sentimiento Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvido pa' siempre Viste mi vida, con sentimiento, que destrozó toditita mi alma Quise matarme, por tu cariño, pero volví a recordar la calma Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que siempre andé sin medidas Y yo, solo puedo brindarte desprecio Y yo, yo que tanto te quise en la vida Y así la va a vacilar, porque seguimos haciendo bailar chile Norte a sur, y no esta vez te primo Su besito, su besito Así, 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 así Y porque somos como el eucalipto, cumpa Si los cortas, volvemos a nacer Una gitana, leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría Esa gitana, adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino, lleva otro rumbo Mi corazón, se quedó muy lejos Si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo te abandono, pa' estar parejo Y yo, yo que tanto lloré por tus besos Y yo, yo que siempre andé sin medidas Hoy, solo puedo brindarte desprecio Y yo, yo que tanto te quise en la vida Y ahora me voy, cumpa Un pasito pa'lante Y diez pa' atrás, viejo Hechos y derechos Ok Con sentimiento, con sentimiento Los cortas el rrrrr rico Porque la gallina vieja, la mejor caldo que un pan Así, 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 así ¡Suscríbete! 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 Gracias.